Fiel a los colores, los lleven el corazón El tío Rayado lo conocen por su admiración Cuando juegan la bandera ¿Qué onda sobrinos? Bienvenidos a este nuevo video Monterrey en contra del Cruz Azul Jornada número 7 Truce Azul Truce Azul A Monterrey viene haciendo las cosas bien Venimos de perder, es cierto Pero Monterrey está teniendo esa unión Otra vez de la misma temporada pasada Vengo con el de siempre, con el de Pichi Mi primo, el sobrino Rayado Vamos a ganar 7-0 Bueno pues aprovechando Vamos a ver los pronósticos ¿Cuántos Pichi? 2-0 Bueno yo voy un 3-1 3-1 loco, 3-1 Pues vamos a ver como nos va el partido Y ahorita nos vemos un poquito más adelante Bueno sobrinos, el día de hoy Me hicieron llegar a un niño Un niñito, su nombre es Jordan Quería conocer el estadio Y quería ver a jugar a Monterrey Afortunadamente Tuve la oportunidad de que varios Varias personas Y su servidor Le consiguieron algunas enteras Para que viniera a disfrutar del juego Con sus papás Lamentablemente Como todos sabrán Yo estoy en la zona de La Barra Y pues Por su salud No puede estar ahí también Por su salud Tampoco puede estar ahí ¿Verdad? Y entonces También el agradecimiento es para el club Porque el club le ofreció algunos asientos Para su papá y su mamá Entonces ahorita más adelante lo van a conocer Y la verdad que qué chido Que Jordan vayan a conocer el club El estadio Y ojalá Ojalá que lo disfrute con un triunfo Sobrinos Ya estoy aquí con Jordan Jordan ¿Cuánto crees que hay en Monterrey? Tres ¿Cuántos? Tres ¿Cuántos van a ganar? Tres Tres Bueno ¿Estás feliz de conocer el estadio? ¿Sí? Dile gracias a todos los que te dieron las entradas Diles gracias 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 Grítales fuerte Gracias Gracias Y arriba en Monterrey Y arriba en Monterrey Bueno entonces ahorita nos vamos adentro Recorta y después Mete a servicio Tiro El tiro centro ¡Gol! Bueno sobrinos Pues acaba de acabar el primer tiempo Monterrey lo está empatando 1 a 1 Con Cruz Azul Digamos que está parejito ¿Cómo es? ¿Pichita parejo o no? Ya se está viendo Estaba mirando un poco más el Cruz Azul Monterrey empezó ¿Qué está pasando? Monterrey empezó bien Pero a raíz de los últimos 20 Los últimos 25 minutos Empezó a llegar Cruz Azul Eso es la neta Y por eso cae el gol Pero creo que Monterrey Necesita hacer unos cambios No Le decían ¡Ah! ¡Ahí da perrido! ¿Cómo está? ¿Te extrañan en la adicción? Sí 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 ¿Qué son atrás? Bueno ya venimos caminando Y ya empezó el segundo tiempo Ahorita nos vemos Adentro de la cancha Y hoy gana el glorioso Club de fútbol de Monterrey Nos vemos adentro Un saludo para el Cepi Y para el Alex Saludo para el Emerson Y también para el Cepi Subinos Acabó el partido Híjole Terminamos empatados Dos a dos No tengo palabras ¿Cómo se te hizo el juego? No, se me Híjole Mira, ¿sabes qué? Usted está porque ya Ya estaba el partido Prácticamente ganado O sea Ya nomás era de aguantar Aguantar Creo que Cuando se va a echar para atrás No sé Mira, honestamente Honestamente Digo Ahorita tú no veo las jugadas No he visto nada Pero para mí Creo que Que En el segundo gol Tiene mucho factor Hugo González No lo sé Creo que tuvo mucho factor Pero Pero pues bueno ¿Sabes? Lo lamentable Mira Lo bueno y lo malo Lo bueno Se suma un punto Lo malo es de que Dejas ir dos Y ya dejaste ir Anteriormente En dos partidos Y a lo mejor Nos pueden hacer falta Al final del torneo Pero ojalá y Ojalá y no Ojalá y no Sobrinos Y en mi página de Facebook Publiqué Que quisiera salir En este video Publicar alguna foto Sobre la publicación Que yo hice ¿Verdad? Y Voy a estar eligiendo En cada partido Cinco Cinco mejores fotos Y estos son los ganadores Jonah Rodríguez Nimsy Fortoso Jessy Cepeda Chelo Rodríguez Abrazo igual amigo Y Yajaira Reyes Te convengo mejor yo Saludos Pues bueno Sobrinos Como les decía Se terminó el partido Empatado Dos a dos Nos vemos en el próximo video Recuerda que si te gustó el video Compártelo con todos tus amigos Dale Dale like Síganme en Facebook Y sigan mentirando carro No hay falla Como quiera Como quiera los ve Es que el tío Lo hace por likes El tío lo hace por likes El tío se cree famoso Se cree famoso No, gracias por el apoyo Saludos a todos los barrios Y nos vemos en el próximo video Los colores Los lleven el corazón El tío rayado Lo conocen por su admiración Cuando juegan la pandilla